Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. No sé si ustedes sabían, pero yo por un tiempo viví en España. Quisiera hacer un video reaccionando a lo que viví, pero es que lo grabé en inglés. Mira aquí están, el vuelo tomó como 17 horas. Llegó y mi vuelo estaba atrasado y ahí es mi cuarto. En España. Estaba súper chiquito. Mi closet. Es de mi closet en España. Estaba súper cansada. ¿Qué reciben los miembros de Kroger Boost? Entrega a domicilio gratis. Visita Kroger.com Mira, ahí me arreglaba para ir a salir y todo eso. Ah, chis. Lo resentía por accidente. ¿Por qué España? ¿Por qué España? Quieren que haga dobes. No sabía que no, no tenía canal. Gracias. Ya me suscribí. De nada. Sí, suscríbanse por favor. Ya llegó él a... Los 22 mil, creo. Yo apenas... En los 10 mil. Es en mi canal. Oh, les quiero enseñar esto, mira. Me puse en vivo en YouTube. Está en... Uh, espérame. ¿Quieren ver un video viejo? Mira, les voy a enseñar un video viejo. A ver. Esto lo hice para un proyecto de la escuela. ¿Dónde estás tu suegra y tu... Y tu con él? Ok, les voy a enseñar este y después pongo esta. O sea, esto... Qué vergüenza, ok, ok. Y luego el led nunca parece que se arregla. La peor parte de eso es... El led se mantiene. I hate coloring. Coloring can be fun. With Rainbow Six, you can color your heart away. Whoa! I love coloring now. Even the teacher seems to like it. I mean, who wouldn't? I love when my students use Rainbow Six. It gives them A+. And they don't break easily. And don't forget that they smell less. I mean, just look at this artwork this little girl did. Mira. Using Rainbow Six. Look what I did. Thank you, Rainbow Six. You're welcome. Projects with Rainbow Six. Available now at the store near you. Allí tenía 17 años. Eso lo hice para un proyecto de... De... No, era un proyecto para mi escuela. Era como hacer el marketing. Como promocionar un producto. Entonces, espérame. Ya casi se me va a acabar la carga. La teléfono. Ok, mira. Vamos a ver... A ver, ¿cuál otro video vemos? De mi canal. Cuando hago busas con la suegra. No, era para un proyecto de la escuela. No me pagaron. Solo me pagaron con grados. ¿Dónde conociste con Nano? Eh... Ahí mi tía fue el... El... Wingman. El video que quieren ver es ese. Pongo... El cupel. Este me gusta bastante. Este. Cuando voy a... Voy a caer sucia. Hola. Ahorita vinimos para la caer sucia. Y aquí estamos todos. Los que se recuerdan de la caer sucia. Mira su seguida. Ahorita vamos a comprar... Saludos desde Guatemala. Saludos. Y... No sé qué más. Por ahí. El... El Alexi me da risa. Como... Lo puse... Lo puse a poner... Hacer... Hacer... Pupusas. Hola. Hola. Ahorita vinimos para la caer sucia. Y aquí estamos todos. No. 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 Los que se recuerdan de la caer sucia. No hace nada. Ok. Los que se recuerdan de la caer sucia. Los que se recuerdan de la caer sucia, mira su seguida. Ahorita vamos a comprar. Este me da risa. Lo pongo a poner a hacer tortillas. A ver. Qué culo se me miró ahí. Ay, no quise re... Mira a Alexi. Si no se... La pupusa. Mira, mira. Mira. Así es, está listo Ok, este es mi canal Si lo quieren ver más Aquí está Jenny P El otro que está bonito es Que está haciendo la tortilla Pero ahí le hizo trampa La mamá porque Se lo comenzó ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones En la cajita de comentarios Y por favor dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima